Gracias compañeros en estudios de Orange Star Noticias. A continuación le presentamos el informe policial de tránsito. Accidente tipo volcamiento con pérdidas materiales y una persona lesionada en la carretera internacional CA5 de Ciguatepeque a San Pedro Sula. Accidente tipo despiste seguido de volcamiento con pérdidas materiales y una persona lesionada en carretera internacional CA5 kilómetro 123 de Ciguatepeque a San Taulabeco, Mayagua. Un vehículo doble cabina pick-up color gris sin placas propiedad del Ministerio Público conducido por un agente de la Dirección de Investigación contra el narcotráfico Roger Horacio Figueroa de 28 años de edad, originario residente en Tegucigalpa quien resultó con lesiones leves al caer a un abismo de aproximadamente 30 metros de profundidad cuando en una curva pronunciada perdió el control debido a las lluvias y también chocó contra un poste de concreto cayendo a un abismo. Fue atendido por ambulancia y paramédicos de COVI Honduras y Policía de Vialidad y Transporte de Ciguatepeque y trasladado al Seguro Social en el barrio El Carmen. Con este informe policial sobre un accidente de tránsito retornamos a estudio de Orange Star Noticias.